Este que ven era Diego, con 11 años, dejó una carta escrita a sus padres antes de tirarse por la ventana. En ella les repetía lo que ellos tantas veces habían oído. Diego no aguantaba ir al colegio y no encontraba otra manera para no ir. En la carta también les daba las gracias a sus padres y a su hermana y a su abuelo por haber aguantado tanto. La familia hacía pública esta misiva esta misma semana para que se reabra la investigación judicial, pero desde el centro insisten en que no tenían constancia de que Diego sufriese acoso escolar. Para evitar casos como el de Diego, el Gobierno ha anunciado un plan en colaboración con las comunidades autónomas para prevenir esa violencia en las aulas. Se pondrá en marcha un protocolo de actuación ante posibles casos, una guía para padres y formación para docentes. Se creará además un registro estatal con datos de convivencia escolar. Aquí en Galicia ya existía un plan director para mejorar la seguridad escolar. Casi 17.000 alumnos han pasado por estas charlas. Estos estudiantes gallegos han leído la carta de Diego y les ha causado un gran impacto. Nunca se me habría ocurrido que un niño de 11 años lo pudiera pasar tan mal. Hoy han firmado por escrito un compromiso contra el acoso. Hasta que te lo hacen no sabes cómo es. Se deja pasar. Fue un momento bonito de reflexión y ahí queda el papel para remover conciencia. Tolerancia cero con el bullying es el objetivo del plan que hoy aprueba el Gobierno. Habrá un teléfono gratuito para atender a las víctimas y un protocolo para prevenir el acoso en cualquier aula y actuar al menor indicio. Porque una mala actuación puede dejar a la víctima en la indefensión. Padres y alumnos tendrán guías para identificar los signos de la violencia y pararla. Y por primera vez habrá datos reales de cuántas víctimas y acosadores hay y qué pasa con ellos. Yo no puedo quedar pasivo cuando estoy viendo una injusticia. Otro de los objetivos es que en todos los colegios haya charlas. Formación para la convivencia, para acabar con el acoso escolar. La juventud de nuestra próxima invitada, la verdad es que tampoco ha sido fácil. Es una mujer que supo desde muy pronto que lo era. Suena evidente, pero no lo es tanto cuando uno está atrapado en un físico que no le corresponde. Estos días ha sido noticia porque ella es transexual y va a competir en un equipo femenino coruñés, el Calasancias, de voleibol. Antía Fernández marca así juguito en el deporte español. Antía Fernández, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, bien, buenas noches. Contenta, supongo, ¿no? Se te nota en la cara. Sí. ¿Qué supone para ti este momento en el que Calasancias dice, vamos Antía, adelante? Pues que por fin puedo cumplir un sueño que venía ahí clavado como una espinita desde la adolescencia y nada, voy a conseguir sentirme una más del equipo, algo que casi había sentido con 17 años en el instituto y que sin embargo no se podía haber materializado en participar en los equipos, en los partidos de la competición porque me quedaban las gradas. Has dicho a nuestros compañeros de La Voz de Galicia hace solo unos días que no eres ejemplo de nada, pero ¿por qué te has convertido en tan visible? ¿Por qué quieres contar esta historia ahora? No he sido yo quien dio el paso de contarlo, ha sido MUDEGA, la Asociación de Mujeres Deportistas Galegas, con su presidenta Pilar Neira Martínez, había contactado previamente porque otras disciplinas deportivas me habían puesto pegas y quería consultar con ella qué opciones había, si realmente era tan difícil o si era sencillo consultar los reglamentos y encontrar una disciplina deportiva donde hacerlo. Claro, con toda la historia que tienes detrás, la historia de tu vida, ¿te duele que todavía estas situaciones normales sean noticia? Me duele que sea noticia, a mí me hubiera gustado que fuese la cosa más normal del mundo, que yo me apunte a un equipo, que vaya a mis entrenamientos, juegue con mi equipo, que me haga amiga de mis compañeras y ya está, quiero decir, hasta ahí podían imaginar yo que era mi sueño. ¿Un poco sobrepasada? Un poco. ¿Cómo fue? Cuéntanos esa historia con Calasancias, ¿te sentiste acogida? Porque podrías debutar el domingo, ¿no? Sí, estoy convocada para el partido y podría debutar el domingo. La primera conversación con el coordinador, con Luis Fernández, es increíble, yo no empleo en ningún momento la palabra transexual y él capta al vuelo el concepto, o sea, enseguida se da cuenta de qué estamos hablando y propone no hacer ni siquiera la consulta, simplemente hacer la ficha y darme de alta, pero yo le insisto un poco por el antecedente que tenía de otras disciplinas. Claro, ¿qué antecedente es eso? ¿Qué te sucedió a ti en el mundo del deporte? Porque el deporte ha estado siempre presente en tu vida, pero veo que te ha dejado ahí algún disgusto, ¿no? Bueno, yo en el colegio había hecho como actividad extraescolar hockey, lo dejé un par de años después, hice patinaje de velocidad, hice halterofilia, en halterofilia un detalle que recuerdo era ir a las escuelas municipales ya con la ropa deportiva desde casa y al terminar irme sin pasar por el vestuario, no era capaz de compartirlo con el resto de chicos, me sentía fuera del hogar, era un momento incómodo y entonces, bueno, pues me ocurrió con otras disciplinas deportivas que practiqué, si eran en equipo, tenía que ser en un equipo masculino y yo no me veía, entonces, bueno, pues optaba por deportes más individuales en los que podía estar yo sola por mi cuenta. ¿Te ha discriminado el mundo del deporte? ¿Lo has sentido así? Pues... ¿Podemos resumirlo así? Podemos resumirlo así. Bueno, pues te parece, vamos a deternos solo unos segundiños, precisamente en la discriminación, porque lejos de lo que pudiese parecer en pleno siglo XXI sigue siendo un hecho en el mundo del deporte. No, igual que en el caso de Antía, pero hay otras discriminaciones, variadas manifestaciones por razón de sexo, enfermedad, raza o nacionalidad. Vamos a hacer un repaso por algunos de los casos que más han llamado nuestra atención, que no han sido pocos, Lucía. No pocos, de hecho, hemos hecho solo una selección de unos cuantos y seguro que Antía, nuestra invitada de hoy, se siente de alguna manera reflejada en alguna de estas luchas. Como ustedes sabrán, el mundo del arbitraje sigue siendo, como tantos otros, un universo eminentemente masculino. La inclusión de la mujer en este colectivo avanza muy lentamente y no sin capítulos que evidencian la pervivencia de estereotipos machistas. Hubo que esperar a 2015, concretamente al pasado mes de septiembre, para ver a tres féminas dirigiendo por primera vez un partido de categoría nacional en Galicia. El Rivadumia-Boiro se hizo así como un hueco en la historia. La tercera división es la categoría más alta que una mujer ha podido alcanzar en nuestra comunidad. Una coruñesa, Yolanda Parga, llegó a ser internacional, participó, de hecho, en el reciente Mundial de Canadá, pero lo hizo como asistente. Cuando pitan, se enfrentan a insultos de público y a desconsideraciones varias por parte de los jugadores. Triste fue el caso de Zaira, una joven asturina de 14 años que abandonó por culpa de un lamentable episodio. Un aficionado la invitó a trabajar como prostituta porque decía que no servía para arbitrar. Y el de la gallega, Tania Fente, a quien están viendo que fue agredida en el encuentro entre el pastoricense y el baladouro. En el acta se dice que el jugador expulsado se dirigió a ella como eres una cocha, además de realizarle gestos obscenos. Uno de los últimos fichajes del Deportivo, Jonas Gutiérrez, también vivió un trance similar en su anterior equipo, el Newcastle. En su caso, tras serle diagnosticado un cáncer de testículos, como el que tuvo Molina, el que también fuera portero del cuadro blanquiazul. El delantero argentino demandó al club inglés, aunque no ha querido hacer pública la indemnización que pide, se habla de casi 3 millones. Asegura que tras superar la enfermedad y volver a los terrenos de juego, marcando incluso el gol de la salvación para su entonces equipo, no le quisieron renovar. Dice que a lo largo de todo ese tiempo se sintió solo. Hoy por hoy se vigilan mucho los cánticos que se profieren en los estadios, los cánticos, las pancartas ofensivas o los insultos. Tras la muerte de Jimmy, las autoridades aprobaron medidas para erradicar la violencia del fútbol. Conocido fue, por ejemplo, el caso del lanzamiento de un plátano desde una de las gradas del Villarreal al futbolista del Barça, Dani Alves. El brasileño, pese a todo, se lo tomó con humor, lo abrió y se comió un trozo allí mismo. El joven que lo hizo fue detenido. Las redes sociales se llenaron días después de plátanos en apoyo al jugador. Y desde Brasil usaron la etiqueta, todos somos macacos en solidaridad con él. Hace solo unos días vimos a algunos aficionados del español reprendidos por colgar esta pancarta con el lema Shakira es de todos. Una forma reprobable, desde luego, de meterse con el enemigo, en este caso, Piqué. A veces el aspecto físico puede hacer que te sientas desplazado. En Inglaterra han creado la primera liga del mundo para obesos, Man vs Fat, personas con sobrepeso que son discriminadas y no pueden realizar prácticas deportivas como otros compañeros. La iniciativa tiene un doble objetivo, integrar por un lado y ayudar para que consigan un peso saludable. Los nombres de los equipos, algunos ejemplos Tottenham Hot Dogs, Aston Vainilla, Tottenham Forest Gato o West Ham Rollo. Usan la imagen de Ronaldo Nazario en su publicidad, un jugador que, recordarán, también fue criticado por sus kilos. El pasado mes de diciembre conocíamos la condena impuesta a la Federación Turca de Fútbol pagarle 7.000 euros a un colegiado de 39 años que fue apartado tras hacer públicas sus preferencias homosexuales en un plato de televisión. Le retiraron de manera fulminante su licencia arbitral y fue incluso descartado para hacer el servicio militar. En el reciente europeo de balonmano de Polonia se prohibieron los brazaletes gays. El gobierno de este país ultraconservador rechaza los matrimonios entre personas del mismo sexo. Lo del brazalete fue la respuesta a la protesta simbólica que quería hacer Tobias Carlson, capital de la selección sueca, en favor de la aceptación por igual de todas las personas. Reivindicativa es la segunda equipación del rayo vallecano que acabamos de ver con una franja de siete colores. Muchos deportistas han salido del armario en los últimos años, aunque en España sean de momento invisibles. Algunos ejemplos el nadador Ian Thorpe, Casey Stoney, capitana de la selección femenina inglesa de fútbol, el jugador de baloncesto Jason Collins o el de fútbol americano Michael Sam. Las mujeres denunciaron por humillante la prueba de verificación de género a la que se tenían que someter para poder participar en el Mundial de Fútbol de Canadá. En 2013 la surcoreana Park Eun-sung pasó un verdadero calvario tras ser cuestionado su sexo. Medió un 82, pesaba 74 kilos, una complexión fuerte que fue suficiente para desatar rumores y con ellos una pesadilla para su protagonista. Joseph Blatter, recientemente inhabilitado como presidente de la FIFA, organismo que presidió desde 1998, llegó a recomendar que los equipos femeninos usasen ropa más pequeña para conseguir más público. Desde 2012 y después de 13 años el bikini dejó de ser obligatorio para las jugadoras de volei y playa en los Juegos Olímpicos. Ahora pueden ponerse pantalón corto o body de cuerpo entero aunque realmente se hizo así para dar cabida a otras culturas. El pasado mes de junio Eugénie Bouchard fue sancionada por violar las normas de indumentaria de Wimbledon. Dejó a la vista un trocito del tirante del sujetador y este era negro. La organización exige blanco para que no sea transparente. Aunque en este caso hay que decir que la ley es igual para ellos, para los chicos. Los escuetos conjuntos que se ven en las cáñezas de tenis han sido siempre objeto de mucho debate. En Londres 2012, la Asociación Internacional Amateur de Boxeo indicó que las mujeres debían competir con falda en el ring para diferenciarse de los hombres. Unas jóvenes palestinas acaban de crear el primer equipo de rallies femenino de Medio Oriente. Las Speed Sisters, las hermanas de la velocidad, son ocho mujeres que saltan por encima de los prejuicios. Sus comienzos fueron difíciles, entrenándose incluso a escondidas de sus familias. Cuatro de ellas participan activamente en la temporada de carreras. Entre marzo y septiembre en Cisjordani, Jordania y una Betty ha logrado situarse entre las diez mejores conductoras de la zona, la única en el podio de los hombres. La cantante Madonna las citó en su web Art for Freedom como ejemplo de una mirada inspiradora en un contexto político complejo. Niloufar Ardalan, apodada Lady Goal por su destreza con el balón, está considerada una de las mejores jugadoras de fútbol sala de la historia. Lo tenía todo preparado para participar en un torneo, pero su marido le retuvo el pasaporte. En Irán las mujeres no pueden salir del país sin el permiso del esposo o del padre. Tampoco pueden asistir a eventos deportivos masculinos. Lejos de callarse, Niloufar anunció que llevaría su caso a la sociedad de derechos de la mujer. El gobierno está dispuesto a modificar las leyes para que al menos puedan acceder a los estadios, pero el Parlamento de Mayoría Conservadora se niega. Y terminamos este vistazo por la discriminación en el deporte con un soplo de aire fresco. Se llama Nian McKevitt y es la niña que cambió el fútbol inglés. Con 16 años se convirtió en la única joven de Inglaterra que ha jugado en equipos masculinos federados. Su lucha ha dado frutos y gracias a sus esfuerzos las menores de 18 ya pueden jugar con chicos. Cuenta su experiencia en el libro Playing with the Boys. Ella y su familia han tenido esos 100 contronazos con autoridades, clubes, escuelas, maestros y entrenadores. Hubo insultos, golpes, miradas de burla, pero nunca se rindió. La indignación asegura le dio más energía. Y qué bonito es el deporte, pero a veces, no sé si tú lo crees, Santía, qué cruel, porque en el deporte hay unos patrones establecidos, como muchos otros ámbitos, y de ahí no se mueven. El deporte de las mujeres de primeras ya es menor, ¿no? ¿Lo ves así? Sí. Me viene a la memoria ahora, hace poco, la sanción que le cayó a un árbitro que le dijo a una de las jugadoras de fútbol femenino, una amarilla por guapa, en plan despectivo. Entonces, bueno, me parece que es denigrante que el deporte femenino esté tan invisibilizado, que los medios no se hagan eco, que no se televise, que no se mencione ni siquiera en la prensa. El fin de semana pasado fue la primera copa de fútbol femenino de Acosta de Amorte. Sí. Y, la verdad, poco eco se han hecho los medios. No has visto nada, ¿no? No has visto nada por ahí. Oye, Santía, vamos a volver a tu caso, porque yo no sé si en esa transición que tú has hecho, que estás haciendo, has tenido muchos apoyos. ¿Ha estado tu familia apoyándote en todo momento? ¿Es muy importante ese aspecto? Es muy importante para mí concretar y dejar claro que, al contrario, el motivo por el cual mi reasignación de identidad sexual es tan tardío precisamente viene de una familia conservadora, retrógrada, que tiene una mentalidad muy cerrada, insiste mucho en que he de hacerme un hombre, he hecho y derecho, y que no hay manera, que soy incorregible en muchos aspectos. Y, bueno, pues en el momento en el que eso para mí toca a fondo y decido que ya basta de que me impongan una identidad que no es mía, en ese momento, bueno, yo inicio el proceso, el procedimiento de tránsito social, empiezo a presentarme a la gente que me conoce y a gente que conozco de nuevas, como Antía y en femenino, mi familia... Como lo que eres. Sí, claro. Mi familia es la que toma cartas en el asunto diciendo que en casa de una familia decente no puede haber lugar a esa nueva manía que me ha entrado de vestirme así y que mejor coja mis cosas antes de seguir incomodando a vecinos y a hermanos. ¡Qué duro! Seguro que conoces muchos casos de asociaciones que están apoyando ahora a niños muy pequeños que ya tienen claro que el cuerpo que les representa no es el suyo y nos dicen, nos han contado en este plató lo importante es que esos niños ya tan jóvenes tengan su documentación con su nombre, con su nombre de ese momento, con su nombre real. No sé si tú a nivel documental ya eres, Antía Fernández. Sí, desde el 17 de abril del 2015 yo ya tengo mi DNI reasignado, corregido y bueno... ¿Y es tan importante? Es muy importante, es muy importante. Yo conozco testimonios de personas transexuales que no se sacan un carnet de biblioteca o un bonobús por no pasar el trance de llevar ahí un nombre que no les represente. Claro, no sabemos cuántos documentos usamos, hay que ir al médico, es un constante, entiendo, preguntar ¿Usted no es esta persona? Eso me ha pasado a mí en consulta, en especialidades, pese a que mi médico de cabecera es una bellísima persona y desde el momento en el que le comunico el inicio del proceso toma nota manual, porque no puede corregir el historial clínico informático, pero toma nota manual y él no repite en ningún momento el nombre que figura. Incluso cuando me deriva un especialista les manda una nota escrita junto con el volante para que intenten evitar la mención del nombre del historial y hacer uso del nombre sentido. Y me ha ocurrido de estar en sala de espera y escuchar el nombre anterior, levantarme y me miran de arriba abajo diciendo, no, perdona, he nombrado a otra persona. Claro, yo entiendo que tendrás muchas anécdotas, entiendo que para bien y también para mal, ya no hablo de tu familia, de la sociedad que nos rodea, las habrás pasado de todos los colores, ¿no? Sí, 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 sí. Podría escribir un libro desde anécdotas en la farmacia cuando voy a buscar el medicamento, hay dependientes de farmacia que me dicen, esto te va a hacer daño, esto es para mujeres mayores, esto no te lo puede haber recetado el médico, tiene que haber un error. O gente en farmacias que me ha dicho, no, tiene que venir ella en persona, no vale que vengas tú disfrazado haciéndote pasar por otra paciente. Y bueno, hubo una época en la que dije, voy a ir a buscar el tratamiento a distintas farmacias para ir normalizándolo en el mayor número de sitios posibles Y después lo más práctico ha sido para mí recurrir a una farmacia de confianza donde puedo comunicarme por WhatsApp si llego tarde, si no voy a ir a buscar el medicamento ese día o alguna cosa, ¿no? Entonces estoy muy agradecida de que esa farmacia me brinde esa oportunidad. Antía, en este recorrido, ¿qué representa el domingo? Te ves ya saliendo con calasancias a disputar ese partido y decir, esto ya es una prueba más que superada, ¿no? Me veo y a veces no me veo. Estoy desbordada por la presión mediática y la presión social. Gente que me dice, pues allí vamos a estar, allí vamos a estar. Y yo, eh, pensaba que a eso habría cuatro personas en la rada. Entonces, bueno, eh, a ver. Eso va a ser apoyo, ya verás. Sí, eso espero. Antía, enhorabuena. Enhorabuena por seguir dando pasos, eres una valiente y que tengas mucha suerte y a ganar, ¿no? Con el canal Sancias. Buenas noches, gracias por haber estado aquí. A ti. Nosotros seguimos últimos minutos casi de más que contar y como cada viernes les hacemos una recomendación. Nuestros compañeros de Informe en V están ahora mismo ultimando el programa de mañana. Se llama Tesoros en Venta. A partir de las 10 de la noche vamos a conocer propiedades exclusivas que se pueden adquirir aquí en Galicia. ¿Como qué? Pues, ¿qué les parece una aldea por 350.000 euros? Vea. No es fácil, pero bueno, tenemos muy claro. Cuando mi padre está muy mayor, él no puede disfrutar ya de la casa. Y es más, la última vez que vino se le caía el alma a los pies porque él la recordaba en un momento que tenía vitalidad, que la podía disfrutar. Esta casa la tenemos rebajada. Esta casa la hemos tenido un tiempo publicada en 6 millones y medio de euros. Ahora mismo se ha bajado el precio. Ahora está en 4,2 millones. Mis hijos, cada uno está a lo suyo, no me ayudan, entonces he decidido venderlo. Con toda la pena de mi corazón, pero he decidido venderlo. Una vez que estuvo para el Trasar Garazón, y esto lo voy a decir en mi casa, en el 93, cuando se presentó con Felipe González, vino por aquí y estuvo en casa. Y se quedó prendado de este valle. Llegó a decirme, si encuentras una casa de piedra que se venda para restaurarla, cógela, avísame que la compro. Porque así paso las vacaciones aquí. Ya con eso digo todo. 10 de la noche, mañana, se acita con el estreno de Informe en V. Vámonos ahora a un escenario que es uno de los escenarios más fáciles de reconocer y que más asociamos o asocian con Galicia. Desde ayer es también la sala de exposiciones más especial. La Plaza del Obradoiro se ha convertido en un museo abierto con las obras de Henry Moore. Hoy, la niebla y la lluvia, además, le han aportado misterio a los seis monumentales bronces del creador inglés. Unas obras que tienen su origen entre 1960 y 1982, que muestran la fascinación de Moore por la figura reclinada y por los temas sobre madre e hijo. La tensión entre lo natural y lo abstracto. Esta iniciativa forma parte del programa Arte en la calle, con el que la obra social de la caixa pretende convertir a Santiago en un museo a cielo abierto. Pueden verla hasta el 28 de marzo. El lugar es evidente donde está. Y hoy no nos podemos ir sin celebrar con nuestros compañeros de lavozdegalicia.es, una de sus iniciativas más exitosas. Chapuzas Galegas cumple ya nueve años. Y es que algunas de estas imágenes se han convertido ya en un símbolo de Ofeito en la casa. Estos días pueden ver en la web de La Voz una selección de lo mejor. Desde estos señores sentados en esa marquesina con parasol, la puerta de esa casa, esa puerta de ascensor de esa casa de Maceda, o una de las imágenes que más éxito han tenido, el maneque en pis de chantada. No se las pierdan porque les garantizamos que van a sonreír. Pueden encontrarlas, como siempre, en la portada de lavozdegalicia.es. Siempre está chovendo, cogeume una chea boa, indo para tu casa. Estou fingando, timbrando no chintófano, e ninguén abre a porta. Pero a mí me encantan los retos, o carallo que non teño paciencia para... Así nos vamos por esta semana. Nos vemos el lunes. Más que contar empieza, como siempre, su cita hasta las ocho y media. Gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.